Bueno, han vuelto a llegar algunas cositas de Loan Flying nuevas Bueno, algunas llegan dentro de poquito y ya están ahí puestas en la web ya Las tenéis que ver porque son una monada, una monada Y una de villanas también Pero os quería enseñar estas que llegaron en la anterior tanda Que es que llegaron tantos tan chulos que no las enseñé bien Mira, son todas de Mari, la de los avistogatos Esto te viene así como si fueran florecitas Pero de repente, ahí está Mari Y tiene patitas También te viene con una correita Para que te la pongas cruzada si quieres Es más cómoda, depende para qué Y luego ha venido una mochilita Que es una monada Mira, qué bebé Y mira, las patitas también tienen flores Porque soy una mujer Qué monada Y ha llegado carterita juego Con el Kiki Y también con las orejitas con flores Y aquí con la pluma de lacito Para sacar lo que pongas aquí Y para las monedas aquí en el lateral Que no se olvidan de eso Los de Loan Flying siempre tienen para todo Está muy bien Pero qué monada Y mira, tiene aquí la chapita de Loan Flying Que me gusta mucho el detalle Que siempre se le ocurra Lo ponen en un sitio chulo Pues eso ¿Cuál os quedáis? Me molan mucho ¿Cuál os quedáis? ¿Cuál os quedáis? Gracias.